Los mexicanos, una soberbia jugada ahí por el sector de Hereda, la defensa en el cierre Gutiérrez, superado Dorro Cebedo, también Bocio, sale Rodolfo y Aguirre logra sobre los 15 minutos la puesta en ventaja para el equipo local con un remate corto sobre el segundo palo. México, recordamos porque escuchamos todo el partido, había jugado mejor en esos minutos.